¿Qué pasa con Julián Rosso? Les decíamos que antes de probar los buses estábamos dialogando con Julián Rosso, jefe de ingeniería de ventas de Scania, y bueno, hay muchas cosas que cambiaron, no es la misma plataforma, del tema seguridad, por ejemplo, estuvimos dialogando, del tema de innovaciones que tienen que ver no solamente con la estructura, sino por ejemplo con los circuitos como el de frenos que tienen doble seguridad. Vemos la segunda parte de esta nota. La segunda parte de esta nota. El concepto detrás del rediseño del chasis pensado o enfocado en lo que es una simpleza de mantenimiento, ha estado enfocado fundamentalmente en dos aspectos. Por un lado, lo que es el sistema neumático, ahora tenemos una toma de diagnóstico de todo lo que es el sistema neumático centralizado para simplificar las operaciones, y además todo lo que es el sistema de conexiones neumáticas, también están mejoradas en cuanto a su estanqueidad y en cuanto a la forma en la cual está montado. De esta manera, realmente los protocolos de mantenimiento se simplifican bastante, y la sencillez de diagnóstico también aumenta muchísimo. Y por otro lado, todo lo que es la parte electrónica del vehículo también se ha rediseñado pensando en tener la menor cantidad de cables posible, en tener la menor cantidad de fallas posible. Entonces ahora tenemos todas las unidades de mando que están lo más cerca posible de los componentes que comandan, y a su vez todo lo que es la parte de las conexiones de los sistemas electrónicos, también tienen certificaciones altísimas en cuanto a estanqueidad. Entonces tenemos básicamente el mismo nivel de estanqueidad en las conexiones eléctricas, que tiene por ejemplo una moto de agua, que está pensada para estar sumergido. Realmente es un sistema sumamente confiable en ese sentido, y también muy fácil de diagnosticar y con baja nivel de incidentes. En el caso de seguridad, tenemos también grandes novedades. Empecemos por el hecho de que toda nuestra línea de buses tiene como equipamiento estándar frenos a disco, lo cual repercute notablemente en lo que son la reducción de distancia de frenado, y consecuentemente la mejora de seguridad. También tenemos frenos que son con control electrónico, lo que se llama EBS, lo cual también colabora mucho a reducir los tiempos de respuesta entre el momento en el que el conductor frene y la frenada se efectivice. Y por otro lado también tenemos la posibilidad, y es estándar en varios de nuestros buses, de contar con sistemas ADAS, como es el caso del sistema de frenado de emergencia automático o sistema de frenado de emergencia avanzado, que permite que en caso de detectar un posible incidente por delante o un posible objeto que pueda colisar en el bus, permite frenar de manera autónoma si el conductor no toma respuesta. Por supuesto, y quiero volver sobre el punto del frenado con control electrónico, si bien el frenado es electrónico, tenemos una redundancia, no es únicamente un sistema comandado por cables, sino que además tenemos un sistema neumático que lo respalda en caso de que existiese un fallo. Es un sistema absolutamente a prueba de errores, en ese caso no hay riesgo alguno de que el bus se quede bajo ninguna circunstancia sin poder frenante. Desde el punto de vista del mantenimiento, otra de las grandes novedades que se presentan con esta nueva serie es un cambio en la forma de hacer el mantenimiento. Anteriormente lo establecido y lo que todo el mundo conocía era el mantenimiento periódico. Bueno, con esta nueva serie también estamos proyectando la posibilidad de incorporar, dependiendo de la operación, el mantenimiento flexible. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que sobre cada unidad se va a hacer un monitoreo detallado y se va a decidir cuál es el momento adecuado para hacer el mantenimiento. De esa manera no corremos riesgo ni de sub-mantener la unidad ni de sobre-mantenerlo y esto mejora, lógicamente, lo que es la disponibilidad de la unidad para que nuestro cliente la utilice. Dentro de ese paquete de servicios, y sabiendo que muchos clientes tienen sus instalaciones, está la posibilidad de equipar las instalaciones de nuestro cliente con lo que Escaña denomina un CWS, que es un taller especializado de Escaña dentro de las instalaciones del cliente con personal de Escaña para realmente mantener en estado óptimo su flota de unidades. A ver, en el caso del bus de 15 metros, que tiene eje direccional trasero, justamente para mejorar lo que es el radio de giro, pensando que es un vehículo considerablemente más largo que un vehículo convencional, ese ítem en particular, el hecho de tener el eje trasero direccional, lo dota de una agilidad realmente ejemplar, en muchos casos mejor, inclusive, que un bus tradicional. Y creemos que es una alternativa de transporte que se va a empezar a popularizar bastante, porque justamente permite una muy buena flexibilidad entre la cantidad de pasajeros transportados y una capacidad de baulera superlativa como para poder realmente tener un transporte muchísimo más flexible y poder pasar de la modalidad de transporte de pasajeros a carga, realmente con mucha más flexibilidad, con unidad de doble piso tradicional. Entonces creemos que en esta época post-pandémica, donde se requiere una solución lo más flexible posible, esta va a ser una muy buena alternativa para nuestros clientes. Creo que los puntos más importantes que tenemos para ofrecer desde Escaña a lo que es el transporte urbano son aquellos relacionados a lo que es la robustez del producto, aquellos que son relacionados al servicio que Escaña puede ofrecer, a lo que es la durabilidad de la unidad, y lógicamente también a lo que es el costo operativo. Este es un bus que ya hemos probado extensamente a lo largo y ancho del país. Sabemos que funciona muy bien en materia de costo operativo, tiene un consumo muy reducido, entonces realmente es una diferencia notable en lo que es el costo operativo, es un motor también muy silencioso en lo que es el confort del pasajero también mejora, y tenemos un bus justamente muy muy robusto que le va a permitir a nuestros clientes tener la mayor disponibilidad posible para este tipo de operaciones. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.